Y en la parroquia Santa Elena de las Condes son velados los restos de Odlanier en Mena. Desde ese lugar nos informa Jimena Kindel. Jimena, te escuchamos. Buenas tardes Patricio y así es, me encuentro en la parroquia Santa Elena, lugar hasta el cual llegó la carroza que trasladaba el féretro del exdirector de la CNI que llegó durante esta mañana a las 11 y media de la mañana. Pero vamos a pasar a ver imágenes en vivo de lo que se vive en este momento en esta parroquia. Contarles que existían dos accesos durante esta mañana. Hasta este momento solamente está posible para utilizar un solo acceso. Todo esto porque existía mucha prensa en el lugar que quería realmente acceder a los familiares que llegaron hasta este lugar desde muy temprano. Les contaba que a las 11 y media llegó acá luego de ser trasladado desde el servicio médico legal hasta la parroquia Santa Elena. El ingreso es por la calle Polonia. En la mañana existía también el ingreso por presidente Errazuriz, pero ese ya no existe. Todas las personas que vienen entonces a visitarlo vienen y deben ingresar por el lado de Polonia. Pero también contarles que en este lugar existen distintas vallas de seguridad para poder impedir, aparte del ingreso de la prensa, cualquier hecho que pudiese ocurrir a distintas horas en este lugar. Hasta el momento la información que existe es que se celebraría una misa el día de mañana a las 11 de la mañana para poder velar y también tener la último adiós al ex director de la CNI que va a estar durante este día en este lugar. También contarles que ha existido distinta expectación por parte de la prensa por lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Recordemos que en el servicio médico legal la autopsia señaló que él habría atentado contra su propia vida. También el fiscal habría señalado que él había tenido y había dejado tres cartas que se encuentran hasta este momento en investigación. Pero hemos intentado conversar con algunos de los familiares que están en el lugar. Bastante hermetismo ha existido en este lugar. No han querido señalar ni dar ningún tipo de declaración a la prensa. Pero con quien sí pudimos conversar es con el padre que va a oficiar la misa el día de mañana, el padre Raúl Asbun. Escuchemos sus palabras. Hablar con Dios siempre trae vida. Hablar entre nosotros a veces trae muerte. ¿Qué le parece la decisión que tomó la diérmela? No, no hay comentario. Oración, 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 oración. No me van a sacar más. ¿Mañana justamente va a presidir la misa del padre? Sí, señor. ¿Sí? ¿A las 11 de la mañana? A las 11 de la mañana. ¿El padre lo conoció personalmente? Sí, señor. ¿Cómo era él? ¿Del lado humano que te lo puedo revisar? Lo voy a decir mañana. Lo visité, como es mi deber hacerlo. ¿Cómo estaba él? Anímicamente, como le decía algo a él respecto a cómo estaba. ¿Afectado por el cierre del penal, por Lillera? No, no lo visité en los últimos días, lo visité antes. ¿Le decía que era injusto, padre? Él está convencido de su inocencia y yo le creo. Está, está. Gracias, padre. Bueno, Patricia, hoy escuchamos entonces las palabras del padre Raúl Asbun, una de las personas con las cuales pudimos conversar durante esta tarde, mientras se exiguen velando los restos del ex dirigente de la CNI. Contarles que él hacía especial hincapié en que no quería dar mayores detalles de lo que él había conversado en su tiempo con él, había conversado anteriormente, sí que él supiese que debía trasladarse al penal de Punta Peuco. Lo que sí él señaló es que él creía directamente en su inocencia, como él se lo había señalado en varias ocasiones. Pero hemos mantenido acá en el lugar, los familiares siguen en un clima de completo hermetismo, no han querido conversar con la prensa y podemos ver también en imágenes, existen distintas vallas para poder evitar cualquier problema que pueda existir más adelante. Patricio. Gracias, Jimena, por tu despacho y quedamos atentos a alguna nueva reacción, algún nuevo comentario respecto de lo que está sucediendo en este minuto en ese sector de la capital. Gracias.